Hola, yo soy Sirene Lauriano y hoy les voy a hablar de Lágrimas Amargas de Petra Boncán. Este es un autor alemán, su nombre es Rainer Weiner Fassbinder. Él nace en 1946 y morir en 1982. Él fue un director de teatro, director de cine, también escribía y era actor. El teatro lo escribió en 1972 y es la historia de una mujer exitosa, que viene siendo Petra. Es diseñadora de modas, tiene mucho dinero, tiene un asistente que le hace todo, tiene una hija pero no vive con ella, está en un internado. Y su mamá se la pasa viajando con el dinero que ella le provee. Empieza hablando con una amiga muy cercana con ella de su anterior divorcio, porque ella le empieza a platicar un poquito de su relación. Ella dice que para su manera de pensar es muy diferente, que ella ya no quería seguir, la relación se quebrantó. Pero su expareja como que de cierta manera no le pareció que ella tuviera más dinero y ciertas cositas y varios detalles por los cuales decidieron terminarla. Después llega Karin, que se la presenta a su mejor amiga y le empieza a dar trabajo, se enamora, bueno se enamora ella de Karin y le empieza a solventar y a resolver la vida, como normalmente lo hace con las personas de su alrededor. Karin le da todo lo que quiere, Karin está casada pero llega ahí para buscar trabajo, triunfar, tiene 30 años, está joven, es muy linda y Petra se vuelve muy dependiente de Karin. Y cualquier cosita que ella le afecta demasiado, le duele demasiado, hay cierta manipulación ahí, Karin es como más liberal, más de, wey, qué, yo estoy casada, wey, cuál es el problema, no? Y este, pues nada, Petra ya tomaba y empieza a tomar más, se dejan, llega el marido de Karin y ella se va con él, empieza a triunfar y la deja y ella pues depresión total, totalmente, solamente se la pasa pensando en ella y demás. Y llega su cumpleaños y lo único que ella está esperando es que toquen la puerta y que sea ella, o que le marque, la felicite porque realmente ahorita lo que ella puede pensar es solamente en su amada. Y llega la mamá, la hija y la mejor amiga de ella y ella está súper borracha, súper ebria y empiezan a hablar de ciertas cosas, de cosas que a ella no le interesan, que le empiezan a irritar poco a poco, pierde el control, empieza a inventar cosas, les dice que son unos parásitos, les dice ciertas verdades y la mamá sorprendida, que cómo anduvo con una mujer, entonces ella, o sea, y al final de cuentas lo padre de esto es que la relación lésbica que ella tiene pasa como a, sí, como a segundo plano. No digo que deje de ser importante, es importante, supongo que también por lo que fue, en el tiempo que fue escrito, supongo que también fue como algo que marcó un poquito, pero cuando lo leí yo sentí, sentí eso que empezó, me interesaba más como la dependencia que ella tenía hacia ella, hacia ella, el tipo de relación que ella mantenía con ella. Y pues así, Karim no vuelve, solo sabe que preguntó por ella y demás, pero pues ella sigue su vida. El conflicto, justo como lo dije, creo que sería la dependencia, la dependencia que Petra siente hacia Karim, hacia Karim. Y este, el tema más importante, creo que sería la soledad, la soledad que ella siente, que a pesar de que tiene todo, sería como la soledad y el anhelo que ella siente por sentirse como amada por Karim o quizás por alguien más, porque al final hay unos textos que le dice a la que le ayuda a Ben, los mismos que le dijo Karim, entonces supongo que es eso. Este, el personaje principal es Petra, totalmente Petra. Y mi opinión personal me gustó, sí, me gustó, me gustó, creo que hay varios textos que dice que me parecieron muy interesantes y muy padres. Y pues eso es todo, hasta la próxima.